¡Holi! Bienvenidas a otro video. ¡Chan, chan! ¡Holi! ¿Cómo están? Este... ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Ya, sin mucha onda, sin mucha onda. Vamos a... directo a este video. Hace muchísimo que no hacía un video para... para nada. Ni para Instagram, ni para YouTube, ni para nada. Pero este domingo dije, hoy es el día, Alejandra, mueve las nalgas. Y párate a grabar un video. Así que aquí estoy grabándoles el video, más bien dejándoles el video de favoritos de cuarentena. Casi no me he estado maquillando porque casi no salgo y cuando salgo llevo el cubrebocas, entonces me maquillo de aquí para acá. Entonces, no es mucha la cosa, ¿no? Me estoy acostumbrando a utilizar... a no utilizar labial, lo cual para mí es muy difícil. Y me he estado yendo más en el asunto del cuidado de la piel, cuidado del cabello, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento, hace unas semanas, les pregunté si les gustaría los favoritos de cuarentena, que es lo que más he estado utilizando en este tiempo para cuidar mi cabello, cuidar mi cara y... pues sí. Así que voy a empezar por el cabello. Voy a empezar por el cabello y en este tiempo en el que... si sales, te tienes que bañar cuando regreses y salir, mi cabello se ha maltratado muchísimo. Además de que, no sé si se acuerdan, antes de recortármelo un poco, decidí decolorarlo. Decidí hacerme mechitas, entonces a partir de ahí luego me lo volví a decolorar. El caso es que se fue maltratando las puntas y de hecho me las acabo de recortar hace poco porque ya se me enredaba mucho el cabello, entonces he tenido que hacer doble esfuerzo para el cuidado de mi cabello. El shampoo, voy variando. Realmente lo único que me interesa del shampoo es que me limpie y que me quite la mugre. Punto. Pero encontré una mascarilla, que es mascarilla acondicionador tres en uno y de esas que te hacen de todo, que me gustó un montón y es esta. ¡Ay, miren! Es amarilla como mi ropa. Y es esta de Garnier Fructis, que es la de banana. Ya probé todas las que son de estos tarritos, que creo que es, a ver si no me equivoco, la de aloe, aguacate, coco, plátano. Creo que son cuatro. Ya las probé todas y esta es la que más me gustó. Al principio, obviamente, antes de probar esta me gustaba más la de coco, pero esta es divina. Normalmente no me gusta mucho el aroma de plátano sintético. O sea, dulce de plátano, paleta de plátano, helado de plátano, lo que tú quieras de plátano. No me gusta. Pero este olor me encantó tanto que me compré los shampoos. Y luego me voy a comprar el acondicionador, cuando ya se me acabe el que tengo ahorita. Pero esta mascarilla, de hecho, sirve como crema de tratamiento, como acondicionador y como crema para peinar. Yo la utilizo como crema de tratamiento, porque me la pongo y la dejo un minuto en mi cabello y luego la enjuago. Y ya cuando salgo me pongo mis aceites y me gusta muchísimo, sobre todo el olor que me deja. Me gusta un montón, de verdad es... Me gusta un montón, un montón, un montón. A mi hija no le gustó tanto, ella sí prefirió la de coco, entonces a mí me gustó muchísimo esta. Me encanta, me encanta, me encanta y definitivamente la voy a volver a comprar cuando se me acabe. Ahorita me queda como un cuarto del bote. La amo. A veces me dan ganas solo de lavarme el cabello para ponérmela y que huela mi cabello a esto. De verdad, así de mucho me gusta. Tengo algo que nunca había tenido en favoritos y eso es un cepillo. Este. Este cepillito es una maravilla. Este es de Miniso, me costó 49 pesos y es una maravilla. Me desenreda el cabello súper bien, no me jalotea el cabello. Me gusta un montón. Y sobre todo que está compactito. Compactito. No sé por qué a mí me gustan las cosas que son chiquitas. No todo. Me gustan las cosas que son chiquitas. Entonces, este me gusta un montón. Está súper, súper bueno. De verdad. Y a mí se me enreda un montón el cabello precisamente porque ya está decolorado. Y lo lavo diario. O sea, de entre semana, de lunes a viernes, lo lavo diario. Entonces, necesitaba algo que no me rompa el cabello. Y esto no rompe el cabello. Me gusta un montón. Un montón. Para cuidar el rostro, tengo esta agua micelar de Garnier, que es la de todo en uno, todo tipo de pieles. Y este es el formato viaje porque lo compré cuando me fui a Puebla en diciembre y no me lo acabé. Entonces, lo he estado utilizando para limpiarme el rostro porque normalmente en las mañanas no me lavo con jabón. En las mañanas normalmente me limpio con agua micelar. Porque la noche anterior pues me hago toda la rutina, bla, 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 y en la mañana me limpio con agua micelar. Y me ha funcionado bastante bien. Me encanta. A menos que amanezca como un panucho y si amanezca muy grasosa mi cara. Entonces, utilizo la doble limpieza que es utilizar un aceitito y utilizar jabón. Es un gel limpiador, no es un jabón. Ya se los había mostrado. No sé si se los mostré. Bueno, sí se los mostré en mi rutina de cuidado facial que ya la tengo acá. Les voy a dejar la dirección para que pasen a ver el video porque tengo la rutina en donde incluyo la doble limpieza que es la de aceitito y la de jabón. Que no es un jabón, que es un limpiador que no hace espuma porque no tiene jabón. Este de L'Oreal me gusta un montón. Es el gel limpiador equilibrante que limpia, elimina impurezas, refresca, reequilibra y reduce los poros. Y aquí lo dice, miren, sin jabón. Sin jabón. Eso quiere decir que no te va a resecar la piel y que va a dar una humectación diferente. O sea, no te la va a dejar así como que acartonada porque muchas veces hay jabones que te dejan acartonada la piel. Y este me gusta un montón. Este lo compré en Amazon. Estaba de oferta y me costó creo que 89 pesos. Hidra total, 5. Ok. Más de cuidado facial. Tengo esta mascarilla que últimamente me gustan un montón las mascarillas peel off porque son fáciles de quitar en lugar de estarte lavando la cara. Esta es de Stand Home y yo había probado la de abón que es prácticamente lo mismo. Es una mascarilla de carbón peel off. Pero siento que esta me limpia un poquito mejor. Siento que esta me deja un poquito mejor la piel. Y esta se llama Dermoclean Mask. Mascarilla de carbón activado para pieles mixtas y grasas. Y es así, de estas que vienen como en gelecito. Y luego te la desprendes. Cuando se seca te la desprendes. No es una mascarilla de esas que te arrancan los pelitos de la cara. No, es una mascarilla normal, común y corriente. Nada más que es peel off, entonces te la quitas. Y he probado diferentes mascarillas peel off y se van arrancando como por cachos. Esta me gusta mucho porque es así de... Te la levantas y tan, tan. Dice que matifica el rostro. Dejando la piel suave y fresca. Reduce y previene la aparición de impurezas. Ayuda a retirar las células muertas. Elimina puntos negros. Y es fácil de aplicar y retirar. De hecho, esta se la puse ayer a mi esposo. Que tiene como una dermatitis aquí en la frente. Y le redujo un montón los puntitos blancos que tenía. Que son como pequeñas espinillas. Se la redujo un montón. O sea, se quitó la mascarilla y se habían ido muchos de ellos. Entonces no le irritó absolutamente nada. Y quedó súper bien su piel. Y me gusta muchísimo también a mí. Nada más que sí refresca bastante. No arde ni nada, pero sí refresca. Ok. Cuidado de la piel. Ay, qué belleza. Este también se los mostré en mi rutina de cuidado facial. Pero se las mostré con otros 18 milisueros. Entonces se los voy a reducir a suero de vitamina C. La vitamina C lo que hace es como que una renovación lenta. Pero constante en la piel. Eso le da como brillo. Como un brillo diferente. Le da jovialidad a la piel. Y eso es lo que hace la vitamina C. Y me encanta este suero. Este es de la marca Lanvena. También lo compré en Amazon. Y viene en trío. Pero este es mi favorito. Este me encanta. Y lo uso exclusivamente en las noches. Porque pues en las mañanas, aunque me ponga protector solar. Prefiero utilizarlo solo de noche. Ok. Y pues bueno. Esto, esto es una belleza. Esto, esto es una belleza de verdad. Me gusta mucho. Voy a hablarles primero de este suero. Que es el de Revitalift de L'Oreal. Me gusta un montón. Porque te deja la piel suave. Le da como un brillo muy bonito. Pero no te deja la piel grasosa. Obviamente. Siendo un suero. Se absorbe muchísimo más rápido. Que si fuera una crema. Y me ayuda mucho a reducir los poros de esta área de acá. Me gusta un montón. Y después. Me compré. Compré ese. Dije voy a probarlo. A ver qué tal sale la marca. Y después. Me compré este. Que es el contorno de ojos. Y este tiene su historia. Porque. En mi rutina de cuidado facial. Les mostré. Un contorno de ojos. Que es de la marca Vichy. Que es el mineral 89. Mineral 89. Lo compré. Hace como tres meses. Y ya huele feo. O sea. De verdad. Que fue una decepción. Cuando lo saqué. O sea. Me pongo un pump en el dedo. Cuando hice así. Dije. Esto ya no huele bien. Y me dio cosita a ponérmelo. Y dije. Cuadrita sea. Me costó 400 pesos. Y todo por querer tener. Un buen contorno de ojos. Y me salen con esa. He estado pensando. En escribirle a Vichy. Pero no tengo la nota. Del recibo. No tengo nada. Entonces. Igual y si les escribo. El punto es que. Compré este. Porque a mí me hace falta. Muchísimo. Utilizar contorno de ojos. La edad. Me cae. Sobre todo. En esta zona de aquí. Si ustedes pueden ver ahorita. Esta línea. No la tengo tan tan marcada. Ok. Si no utilizo contorno de ojos. Se me marca horrible. Se me seca horrible. Esta parte de acá. Y se me ven unas ojerotas. Esto es lo que me gusta. Y decía yo. ¿Por qué el envase es moradito? Es lila. Ok. Esto. Cuando te lo pones en el dedo. Se ve blanco. A ver. Les voy a tratar de mostrar. Un poquitín. Ok. Les voy a tratar de mostrar. Ustedes lo van a ver blanco. Ok. Está blanco. A ver si se ve. Cuando tú te lo aplicas. En el ojo. Se ve. Como una iridescencia moradita. No sé si ahí lo alcancen. No sé si lo alcancen a ver. Pero cuando te lo pones en el párpado. Como que ilumina esa zona. Tiene un tonito así como lila. Que te lo pones en el párpado. Y lo ilumina. Chulísimo. Me encantó. Me gustó mucho. Tiene ese tonito como lila. Y te ilumina el párpado. Y te deja diferente. No sé. Me gustó bastante. Y tengo muchísimas ganas de tener toda la colección de Revitalift. Pero dije. Alejandra. Enfócate. Tienes cremas. Ya tienes cosas. No lo compres. Lo único que compré fueron las mascarillas y los parches de ojos. Porque me moría de ganas de probarlos. Después de probar estos productos. Así que estos. De verdad. Chulada. Y me costó. Me costó. 160. Estaba en oferta también. En Amazon. Y este me costó 200. Su precio normal es de 299. Me costó 200. En oferta. En Amazon. Ok. Vamos a pasar a maquillaje. Tengo cuatro productos de maquillaje. Este no sé si considerarlo como un maquillaje como tal. Pero. Este es mi Tattoo Brow. Que ya. Este es el nuevo. Porque el otro ya se me había secado. Y es lo que llevo en este momento. Ahorita. Que se ve. Se ve. Se ve chulo. Y así no me tengo que estar pintando la ceja. Gracias. Y. Este. Es el tono dark brown. Y que creen. También lo compré en oferta. También lo compré en Amazon. Su precio normal. Creo que es de 289. O 290. Y yo lo compré en 200 pesos. Viene así. Y es de estas cositas. Que te pones en la ceja. Que es como un gel. Te pinta. Te pinta la ceja. Y luego te lo retiras. Es peel off. Y este es mi segundo bote. Entonces. Definitivamente. Me gusta un montón. No te dura muchísimo. No es como un tatuaje de henna. Pero si lo puedes tener. Puesto muchísimo. O sea. Te lo puedes poner cada tres días. Haz de cuenta. Me lo puse ayer en la noche. Después de bañarme. Está así. Me baño hoy. Y baja un poco el tono. Y ya mañana. O pasado. Lo vuelvo a retocar. Mañana en la noche. O pasado en la noche. Depende. Entonces. Me gusta un montón. Este es de Maybelline. Para las que tienen poquita ceja. Y quieren verse arregladitas. Es que ahorita. Vernos arregladitas. Es un boost. Para nuestro estado emocional. O sea. Realmente. Estar. Presentables. Para nosotras mismas. Es especial. La verdad. Es especial. Y estas cosas. A mí me han ayudado un montón. O sea. Es una. Tal vez para muchos. Suena una ridiculez. Pero para mí. Me han ayudado un montón. Me han dado así como. Un boost. No sé. No sé cómo explicarlo. Pero sé que me entienden. Ok. Otra cosa de maquillaje. Cuando me voy al trabajo. Y me maquillo los ojos. Normalmente me hago algo así. Normalmente. Y me llame. Pongo mi cubrebocas. Y tan tan. Pero cuando me hago algo más. Es. Con este delineador. Que creo que lo han visto en Instagram. El delineado que me hago. Que me. Como que me alarga un poquito más los ojos. Tipo. Kawaii. Creo que se llama. O anime. O lo que ustedes quieran decirle. Delineado japonés. Lo hago con este. Porque. Me gusta mucho. La intensidad. De este delineador. Y queda completamente mate. Entonces ya. Lo termino de completar. Con sombra negra. Y me da ese alargadito. De ojos bien bonito. Y me gusta un montón. Este es de Amor Us. Y es el mate. Y es el mate. Liquid eyeliner. Es waterproof. ¿Qué más? Ok. Para las sombras. Estoy en. Estoy muy básica. Muy básica. Últimamente. Pero tenía muchísimas ganas. De comprarme. Esta paleta. La soda pop. De Maybelline. Son las primeras sombras. En paleta de Maybelline. Que tengo. Porque he tenido como dos o tres. Pero separaditas. Y no me gustaban tanto. Pero estuve buscando reseñas. Y esta me gustó un montón. Y dije. La voy a pedir. Y. ¿Qué creen? También la compré en oferta. La compré en Amazon. Ahí está. Son estos colores. Estos colores. Básicamente. Al. Ojo café. Le hacen pum. Entonces. Se ve más el color café. Así que. Combino estos colores. Y. Está muy bonita esta paleta. La textura de las sombras. Es divina. Vean eso. Es hermosa. Y las sombras mate. Están. Súper pigmentadísimas. Súper. Esta es mate. Súper pigmentadas. Súper. Esta es la soda pop. Me encanta. Básicamente. Con esa me maquillo. Cuando voy a trabajar. Ya está. El último producto. Es un producto de labios. Que normalmente. Cuando voy a trabajar. Pues solo me pongo bálsamo. Y mi cubrebocas. Y cuando estoy aquí en mi casa. Pues no me maquillo mucho. Pero cuando quiero grabar alguna historia. Algún videíto. O algo. Me pongo este. Que es el de Revlon. El. Ultra HD. Vinyl Lip Polish. Y este. Es el tono. Date Night. Es bellísimo. Se los voy a mostrar. Ay. Ahí está. Es súper bonito. Y que creen. También lo compré en oferta. En Amazon. Se ve súper bonito en los labios. Aún cuando no lleves nada de maquillaje. Te da. Les digo que. Da un boost. Da así como un puff. Que te ves más bonito. Estos han sido mis favoritos. De esta temporada. De cuarentena. Que espero que se encuentren muy bien. Y. Que tengan ustedes también sus favoritos. Que las hagan sentir así como que. Re energizadas. Se los compartí. Porque de verdad. Son productos que. Me han sorprendido bastante. 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 Y se los recomiendo mucho. Ya saben que. Que lo que les muestro. Es porque se los recomiendo. Si no. Ni lo ven. Entonces. Espero que me sigan en mis redes sociales. Si no me siguen aún en Instagram. Alejeceblogoficial. Facebook. Alejeceblogoficial. TikTok. Alejeceblogoficial. Spotify. Alejeceblog. Una yucateca. Bloguera. Se me fue la pierna. Es todo. Me voy a despedir. No me queda más que decirles. Y de verdad. Espero que. Disfruten. Este tiempo con ustedes mismas. Creo que eso me ha dado. Estos productos. Aunque sean unos minutos. Me doy un tiempo. Conmigo. Todos necesitamos ese tiempo. Así que. Desde aquí. Les mando un besito. No se olviden suscribirse. Darle click. A la campanita. Ya saben. Lo que tienen que hacer. Yo me despido desde aquí. Les mando muchos besotes. Que estén bien. Bye. No. 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 Gracias.